hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en minecraft capítulo número 18 aquí acompañado de mi sobrino kalbuten muy buena sobrino muy buena espada siempre me pasa lo mismo bueno chicos el capítulo de hoy está aquí mi sobrino porque me ha estado ayudando a un gran proyecto no mucho no mucho podríamos decirle un gran proyecto sino un largo proyecto bueno el proyecto os explicamos resulta de que nosotros ya estamos pendientes para bueno él ya a partir de este capítulo pues creo yo que me va a estar ayudando porque vamos a ir lo más vamos en cuanto podamos vamos a ir por el dragón pero claro como ya sabéis en los capítulos anteriores pues tengo problemas de encontrar enderman y que me suelten los ojos de ender vale de momento aquí es donde yo tenía puesto la casita de las vías del tren vale que como bien pues seguía por este camino todo el camino pum 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 vale pues las he quitado todas hemos ido a la grieta que es en el capítulo anterior que estuve cogiendo vía y hemos creado vía vale y ahora lo que hemos hecho es llevar todas las vías hasta donde está el dragón aunque el recorrido no lo hemos terminado todavía hemos hemos hecho más o menos bueno vamos a ir luego lo voy a ir explicando vale como tú tienes ya porque te quedas ahí un rato como tú tienes carril me voy yo primero porque yo no tengo vale no tengo encima ah vale bonito me voy y nada más que yo me vaya le das y te lo colocas y ya sabré dar voto vale hasta ahora lucas bueno el recorrido va a ser aproximadamente de unos ocho minutos vale o sea es el carril de tren más largo que he fabricado bueno que hemos fabricado aquí en en minecraft vale y se van a ver si no lo digo pues resulta de que el dragón a mí me ha salido en unas coordenadas de menos 1331 y en 1330 de en positivo en la tercera cifra o sea me ha salido en el quinto pino vale y como veis todo este recorrido de aquí todo este recorrido hemos tardado en total si podemos echar a cuenta unas ocho horas más o menos en hacer todo esto vale atravesar montañas crear las vías aunque la mayoría ya estaban creadas pero yo creo que un cuarto es lo que ya estaba creado de vía porque ya vamos ya ahora vais a ver el recorrido lo largo largo que vamos yo os digo dura unos ocho minutos de recorrido y todo esto ha sido creado a base de picar y de todo no está hecho absolutamente nada en creativo vale o sea aquí se ha currado y se ha trabajado así que además tuve que llamar a mi sobrino para que me ayudara porque es que esto era un trabajo de mono como una vez que tenéis que ver el recorrido como es el arco cuando me metí yo iba por la mitad nada más exacto y luego también pues lo que hemos gastado pues creo que han sido más de 600 de metal crear las vías que nos faltaban creo que fueron también unos 16 mes diamantes en lo que es arreglar mi pico luego su los picos que la necesidad bien porque él estaba picando y yo colocando o sea que bueno en oro en oro hemos gastado casi todo lo que tenía y eso que tenía creo que eran cinco bloques de 64 porque tuve que hacer vías de impulso y esas vías de impulso pues necesita oro vale y las he gastado todas y tuvimos que ir a minar también para conseguir más oro para conseguir más metal vamos yo creo que es un trabajo que es muy lento a mí te va muy lento pues empuja porque seguramente no habrá cogido impulso no sé si es porque claro porque le da el botón y se ha ido claro porque seguramente por eso y bueno como veis ya por aquí atravesando las montañas viendo si la montaña luego daba al sitio correcto y yo os digo yo creo que con esto yo por el trabajo que hemos realizado debería de darle un buen line o por lo menos este capítulo de luego no lo hemos currado porque ha sido un trabajo impresionante vamos ya si esto tuviéramos que ir al dragón cada dos por tres para llevar todos los materiales hubiéramos tenido que dar por menos cuatro viajes imaginaros al cuatro viajes andando hasta esta zona o sea impresionante ahora es mito las coordenadas en 1136 y la de se tiene la de la primera se tiene que poner en menos mil ciento menos mil 330 creo que era o menos mil 300 y pico la última vez el poder que empezó a ayudarle antes no fue la pinza empezamos ahora que no sé si es otra parte que no era que quitarla toda algo que quitarla porque nos confundimos de coordenadas empezamos a aplicar aplicar por aquí por aquí cerca ahora en una de las en una de las curvas ahora os diremos donde tuvimos que ya llevamos mira aquí por aquí mismo ya mismo aquí fue por ahí pues exacto aquí al fondo en vez de picar a la izquierda explicamos a la derecha picamos hacia allí claro y empezamos a pica 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 y a poner vía y cuando nos dimos cuenta de costilla que estamos haciéndolo al revés así que veamos ya podéis imaginar el recorrido como es que esto vamos esto es una atracción de circo vamos y todavía no hemos terminado en lo que pasa que queríamos terminar vale que en el capítulo estamos haciendo ahora terminar ya del todo las vías porque ahora viene la parte más complicada porque ahora es todo atravesar el mar y ya os podéis imaginar que ya se ha hecho de noche y ya están saliendo enemigos que esto es un peligro vamos porque se me han pillado ahora ya tened cuidado porque se te vas a encontrar con enemigos ahora por aquí se te atraviesan con él con la vía bueno y aquí ahora todo el resto todo el resto todo el resto las coordenadas de 1331 ya son las correctas pero ahora aquí tiene que ser menos 1330 creo lo que era y esto tuvimos que ir poniendo cubo cubo yendo despacito como ya sabéis como es acachado y poniendo pum pum para no caernos al agua y fijaros el recorrido digo que esto tiene un trabajo hemos tardado eso unas ocho horas más o menos y muchísimos 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 materiales así que nada todo esto para llegar al portal del dragón imaginaros dónde me ha salido a mí que eso ya no sé ya no creo recordar que lo hice fuera de cámara a la búsqueda y no no grabé el vídeo porque es que ya estaba desesperado y digo mira pues vamos a ver si si esto es pasito a pasito esto es lo que más he tardado yo esta parte de aquí porque esta es la que tuvo cuando me ayudaste antes de este hasta el principio de donde pese al agua y esto poquito a poco esto es muy despacito a ver que te caes al agua y a nadar si si vamos a nadar vamos si tienes cubos pones cubos debajo y hace una especie de escalera sino como no tengas cubos tienes que nadar vamos aquí normalmente no vienen enemigos y si te atacan los monstruos que vienen nocturnos no te tiran de la vagoneta porque ya me ha pasado ahora y luego el trabajo es el trabajo este ha tenido sus muertes porque mi sobrino murió dos veces en el en el proyecto bueno pues nada todavía seguimos creo que van unos 66 minutos o siete minutos casi ya llevamos unos 8 minutos y aquí llega aquí puse yo el tope vale aquí puse el tope así que la vagoneta está la tengo que tú tienes hueco todavía y vale para que llegue ya no espérate que yo tengo que ponerte el tope para cuando llegues aquí si no sigues para adelante y te caes al agua también te has dado cuenta que por el camino te encontrabas cosas tiras en el suelo bueno pues esas son todavía de la partida de esta mañana por eso no entiendo a ti que cuando tú moriste la última vez perdiste todo desapareció todo es que lo que no entiendo lo puedo partir es que no puedo cogerla vale y aquí tengo que colocar una vía vale es que ahora venimos cargados para soltar todas las cosas de del ender cuidado no me jodas cuidado no explosión donde está me cago en todo lo que se menea vale ya muerto vale y aquí hay otro bicharraco dónde vas tú vale porque ya está ahí cuidado espérate que voy a poner una vía paso vale y aquí voy a poner está bien bueno venga vamos andando porque aquí hay que ir andando ya porque no hay un tope puesto a partir de aquí vale hay que contar veinticuarenta y cuatro una vez que bueno puesto cuarenta y tres no pasa nada ahora lo que hacía yo esto es el sistema que lo quiero hacer también con vosotros ponía aquí ponía una antorcha y la de resto vamos a colocar aquí la de resto aquí y con aquí colocaba las vías de impulso la voy a colocar a resmito aquí no aquí no aquí en la comida misma impulso aquí dos y ahora otras hasta tener veintidós y ahí donde está creado la entrada de al mundo que encima me ha tocado en una zona que está debajo del agua o sea para colmo está debajo del agua es lo peor menos mal menos mal que por lo menos no está muy profundo porque si estuviera profundo ya sería bastante jodido mira justo vale hago una especie de escalera hasta aquí hasta juntarlo con estas vías porque quiero que las vías del tren acaben ahí aquí no a ver cómo lo hacemos vale voy a seguir recto y luego tú haces una recta justo con una especie de escalera no aunque bien no tengo nada ah tú no has cogido cubos vale vale bueno sí sí cogí espérate bien un poco más para adelante a ver hazlo hazlo en el donde está vale en el otro lado una más una más una más vale sí y ahora a partir de aquí voy haciendo ya en forma de escalera y aquí voy a colocar ahora aquí y aquí coloco esto coloco esto dos de impulso y ahora aquí al final al final sobravía con todo lo del material este que he gastado van a sobravía vale y aquí lo que voy a hacer va a ser poner una iluminación para que no esté oscuro y no se regeneren enemigos vale a ver cómo te lo digo espérate una más aquí para que no esté tan empinado vale esta la quita vale y ahora aquí lo que voy a hacer pues ya aprovecho y voy a poner impulso 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 voy a poner todo impulso aquí ya esto lo vamos a chetar todo impulso esto es impulso aunque aquí no hace falta poner esto pero porque ya se impulsan automáticamente todas esta la voy a poner aquí y ahora aquí impulso y esta una linterna una linterna una antorcha aquí perfecto antorcha aquí y aquí y ahora aquí 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 y dos de impulso aquí y aquí colocamos el botón coloca el botón ahí enfrente porfa y se inaugura la vía férrea vale y ahora si no te importa vamos a tapar esto me pones un cofre aquí justo en estos dos huecos pones un cofre porfa please one please ahí y ahora aquí soltamos todo lo que es referente a las vías todo lo que tiene que ver con vías vale para que en caso y las vacunetas también lo demás no yo tengo una patita para mí no que no hace falta una vagoneta no de momento soltamos todas aquí ya la cogeremos cuando nos vayamos vale las cámaras las tengo no 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 las cámaras no abajo en el portal si se podía guardar si claro se podían guardar cosas todavía vale ahora aquí abajo vale espérate que me he tirado porque no quiero tirarme vale lo acabo de hacer vale para subir vale vamos a ver un momentito porque para subir quiero haceros aquí por si tenemos que subir vale que se pueda subir por aquí vale tírate para abajo espérate que yo vea a ver dónde era que no me acuerdo exactamente dónde estaba la entrada espérate aguanta un momentito ahí no te metas tan pronto no 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 vale está aquí vale aguanta un momentito que voy a poner te voy a indicar por dónde está la entrada ves dónde estoy colocando el muro vale por ahí abajo entras corriendo ahí para que no subo 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 me quedo sin agua hay que romper joder venga hay que romper creo que me voy vale justo dónde está ahora la pared esa vale en vez de aquí no tengo pico vale lo rompo yo ves que hay unos cubos naranjas si vale pues eso es lo que tengo que romper venga para abajo me tiro vale lo malo que son de esta vez vale ya entra por ahí ahí está y ya estamos dentro y aquí donde están los ojos y como veis no me aparece ni uno ni uno solo o sea es que tengo mala suerte porque no hay ni uno puesto o sea que normalmente pues a mi sobrino en su mundo pues le han salido algunos ya puestos vale pero a mí como es lógico no vale espérate espérate no te vayas muy lejos no no y vente para acá y colócame colócame los los cofres aquí coloca ¿cuántos trae? tengo para ser ya está uno más vale ya está suficiente mira en el primero vamos a colocar todo lo que es no sé si lo digo armaduras armaduras flechas yo me quedo con la mitad de la flecha por si acaso y arcos que tengamos vale vale en el segundo soltamos todo lo que tiene referente a a madera madera aquí tengo esto y voy a dejar también carbón vale y en este de aquí soltamos las camas vale en este último las camas y espérate aquí habría que traerse otra cama vamos voy a poner la cama esta aquí acuérdate luego de traerte una cama para ponértela la de arriba vale la que está arriba si eso si quieres ir por ella en un momentito y te la pones aquí mejor porque aquí grabaríamos aquí porque esto aquí supongo yo que se puede acostar esto no explotará no 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 ahí sí se puede seguro ¿no? vale ¿querías que lo pruebe yo por si acaso? si si porque si yo muero pues va a ser un coñazo voy a colocar espérate espérate no se puede dormir ah vale 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 ahora la mesa de trabajo pues la colocamos aquí y ahora lo que sí habría que plantearse ¿qué es lo que es necesario aquí? tú dijiste que eran bolas de nieve ¿no? ah mira sí pues si rompes ese cofre lo pones en el que están las camas mejor ahí está bolas de nieve las camas ya las tenemos hay que traerse más flechas porque flechas creo que son pocas más arcos armaduras dobles armaduras hay que traerse más bloques ah bueno también me he traído para reparar ¿vale? esto mira esto lo voy a colocar por aquí ¿vale? aquí mira lo coloco bueno la cama la cama la pondrás aquí pues aquí mismo pongo esto ¿vale? esto de que duplicamos y así ya tenemos para reparar tenemos mesa de trabajo lo que sí que tenemos que traer nos es hornos bueno el horno lo podemos hacer ahora también lo podemos hacer picando aquí un momentito vaya hombre el único que pico y entra agua joder mire sabes que por aquí puede entrar también ¿no? sí pasa que claro ya la has jodido aquí espérate no 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 ahora sirve no ahora sirve voy a iluminar por lo menos para que se se haga por lo menos para que se sepa que hay la entrada por aquí pero claro si la cierras tú no pues yo no quería que la cerrara espérate espérate es que no para de venir agua espérate claro pues tienes que colocarla ahora ya la quitamos espérate le doy yo con el pico este mejor si no va a tardar medio año sí pero de todas formas entrar el agua va a entrar igual ya no claro es que antes no entraba pero no es igual que haya este poco agua aquí se pone esto aquí así ya no entra el agua aquí aquí simplemente se tiene que saltar y punto o aquí ya está yo lo que quería era hacerlo para iluminar para ver si se pudiera iluminar desde fuera y que se viera así mismo aquí no hay nada ¿no? vale esto no hay nada pues voy a coger bueno voy a hacer un momentito un horno o dos hornos por lo menos para dejarlo aquí también para comida y cosas de esas que por cierto vale está aquí el carbón y lo metemos aquí está todo lleno de agua todas las salas de agua eh sí hostia lo que no puedo hacer es un ahumador para como era el ahumador como era un horno normal y corriente a ver pero para el ahumador hacía falta algo diferente ¿no? este ahumador más madera troncos de madera más un horno bueno hacemos dos hornos los ponemos aquí y metemos la mitad aquí y la otra mitad aquí vale y suelto los otros 60 aquí vale ahora mismo estamos vacíos ¿no? y ya pues tendríamos que dar otro viaje de esta forma vamos a observar vamos a ir a esta zona de aquí porque yo no sé si terminé de registrarla entera es que es un poco es un poco lioso esto pero bueno ¿me acompañas? voy a ver si queda por ahí algún algún que otro baúl que no haya registrado aquí aquí hay otro baúl ya de paso pues nos lo vamos a llevar también el mar está vacío espérate coño que peso cojo el hacha se me vas a caer agua tú claro así que como está debajo del mar pues la suerte que yo he tenido bueno aquí nada ¿no? vale esto se cierra esto se quita esto y ahora lo que hacemos pues cerramos aquí sabemos que aquí ya no hay absolutamente nada esto queda confiscado la mejor manera de saber que aquí no hay nada es cerrando vale estás tirado para abajo ¿no? sí no es cierto espérate que no veo un piejo hostia el agua como cae ¿no? aquí sí sí una pasada tú vale el cárcel para te iluminas investiguemos pues por aquí aquí yo creo que está porque si hay antorcha sí a ver por aquí abajo aquí hay algo aquí está abierto yo también esto está cerrado aquí hay agua aquí hay agua lo cual esto lo cierro también se confisca aquí también hay agua tú yo esto es el titanic sí, sí ya te digo aquí no hay nada tampoco lo cual esto lo quitamos la antorcha cerramos puerta y esto queda confiscado sí, sí eso es lo mismo hay que quitar la antorcha también donde hemos estado ahí así vamos hostia espérate que no sea un pijo vale tú has venido de ahí que eso hay ni nada no sí, sí entonces quitamos esto de aquí esta de aquí también la quitamos y esta de aquí se cierra esto y aquí cerrado esto cerrado hasta aquí no aviso cuidado aquí está si no, no puedo poner aquí ya, ya si no puedo no puedo ah, vale el antorcha afuera es que manda huevos ese es una bajada y de otro lado que me cae vale pues cierro aquí y yo queda cerrado está todo está todo inundado vamos ah, bueno y esto es otra cosa está tapado esto de agua pero no se ve no se ve el agujero ahí y te das cuenta hay un zombi con tridente ahí ah, por ahí ah, por ahí vale, ya muerto y aquí que hay aquí hay una puerta no hostia, es verdad tenía que haberle dado la cola de saqueo uno vale es que lo del agua es un coñazo no puedes ir rápido estoy aquí vale esta zona de aquí creo que no vale si esto ya está investigado coño si está aquí el portal ya coño eh ¿dónde estás? ahogándome vale pasa por aquí por el aquí donde está el tridente uff ya sabía y ya está si pero claro si te fijas es que aquí por ejemplo por debajo necesitaríamos un cubo y claro con el cubo si porque si ponemos cubo o sea le damos con ponemos un cubo no lo que hace se espar de más el agua si, si, si tanto que se puede vamos a ver gira tú aquí vale gira tú para este lado y yo tiro para este lado porque esto ya no sé si porque si está oscuro es que no está investigado agua también vale esto es un pasadito que uff creeper es curioso esto mira a ver si puedes venir ahora donde yo estoy hostia que curioso vale explotó el creeper me has que pillar esto otra vez otra vez con el creeper me pasa con el creeper vale vente para que ahora donde yo estoy mira que cosa más curiosa mira mira como no entra aquí el agua ya ya igual que antes a ver y ahora hay que tirar por aquí abajo es igual no he picado a ver vale nada fuera para arriba como hagas bajada en vano esto nos lo llevamos y ahora por aquí esto está exactamente igual lo curioso es que puede puede romper ve ve en cuanto rompe ah claro ya sé por qué por las plantas las plantas es la que hacen que no que no entre y si ponemos una antorcha aquí ve si ponemos una antorcha ya se rompe el sistema ya no ya no no posible no posible a ver hostia nos tenemos que haber traído pócimas de respiración porque creo que hay un barco ahí o sea que aquí nada aquí no hay nada sin que nada nos llevamos esta antorcha y como no hay nada cerramos cerramos aquí bueno cuando subamos arriba porque esto aquí y aquí no hay nada así que esto queda confiscado espérate eh me ha disparado con el saqueo con el saqueo espérate espérate ay perdón 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 joder a menos mira ha soltado un tridente ha soltado un tridente y estos de aquí se podrían se podrían coger coño ya que lo han clavado vale lo cual entonces estoy viendo que no hay más nada porque por aquí donde hemos venido aquí donde está la salida que está ahí lo cual esto esto de aquí ya lo hemos visto también ¿no? vale aquí tampoco joder macho que 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 coño coño la mierda tampoco hay nada o sea sé que esto es nada ¿no? nada pues simplemente se cierra todo esto y ya toma viento fresco queda confiscado el cierre total de la zona vale hostia me he quedado me he quedado sin sin guijarro bueno cierro esto aquí y lo que voy a hacer es cerrarlo por arriba pasa yo tengo esto queda confiscado el puente está ahí la entrada ya hemos dicho que es por donde hemos tirado esta puerta aquí está muy bien está fenómeno vale arquero por aquí suena arquero oye y la zona de la aquí está la zona de biblioteca digo coño dónde coño está la biblioteca aquí está todo eso ya está buitreado ya todo aquí da un gusto aquí da gusto venir que te encuentres todo esto aquí lleno de de librería que puedes adornar la casa entera de libros vale pues entonces ya está todo registrado no hay más nada aquí hay otro esqueleto que está sonando por aquí así que nada chicos ya esto es todo y ya pues iremos trayendo cosas poco a poco porque ahora mismo ya pues lo único que nos queda es conseguir los los 10 ojos que nos hacen falta no hacen falta 10 ojos todavía para poder ir a por el dragón vale así que nada chicos vamos a despedir el capítulo por aquí vamos a despedirnos aquí en el centro aquí así que nada chicos chicas espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao chao